Música Nosotros creemos que la situación actual impide dar una respuesta clara con respecto a si vamos a ir a peor o a mejor cara al 2012. Para empezar hay una cosa muy clara y es que estamos en un mercado lleno de incertidumbre, incertidumbre política, incertidumbre económica y si nos atreveríamos a segregar lo que sería la parte europea de lo que sería la parte emergente y la parte norteamericana. Si nos atrevemos a decir que vamos a evitar la recesión en Estados Unidos como los últimos números datos macro y micro están demostrando, como también nos atrevemos a decir que Europa va a entrar de nuevo en recesión si no lo ha hecho ya. Aunque va a ser una recesión esperemos que leve pero como he dicho antes va a depender mucho de las decisiones que tomen los que nos gobiernan. Por otro lado queda la pata emergente. La pata emergente creemos que va a seguir siendo un sostén de lo que sería la economía global. Por supuesto van a seguir tasas de crecimiento, las tasas de crecimiento van a seguir siendo muy interesantes. Si bien no de dos dígitos, de un dígito en la zona muy alta iba a ser otro foco de interés para nosotros. Dicho lo cual también deberíamos diferenciar entre tipos de activos. Vemos en general y en todos los mercados que hemos comentado mucho más interesante la renta fija que la renta variable y dentro de la renta fija mucho más interesante la deuda corporativa de grado de inversión, la deuda de high yield y como hemos comentado también la deuda emergente en este caso más externa que local que ha sido la triunfadora a lo mejor lo que serían los dos últimos años. Pero yo creo que en los próximos meses, lo deseable serían semanas, pero en los próximos meses vamos a tener una idea mucho más clara de lo que puede estar por venir cuando los que nos gobiernan, sobre todo en Europa, se pongan de acuerdo en las medidas que hay que tomar para afianzar sobre todo la confianza de los inversores. Te animamos a asistir desde UVP a la conferencia de los próximos 15 y 16 de febrero donde nosotros trataremos de dar respuesta a todas las incertidumbres que hay actualmente en el entorno global, tanto micro como macroeconómico y que a buen seguro te van a ser de utilidad en tu entorno profesional. ¡Gracias!